muy buenas tardes mi gente bienvenido a un nuevo vídeo per canal vemos que este equipo el jim me acaba de llegar a taller con la avería de que algunas aplicaciones no le aparecen en la opción smart tv como podemos resolver esa falla fácil le quise hacer este vídeo porque muchos seguidores me están me dicen y me comentan siempre de que algunas aplicaciones no aparece en algunos tv pero les voy a explicar por qué no le aparecen en algunas aplicaciones y los modelos por qué no le están apareciendo el modelo del equipo es para que lo tengan en cuenta es un 49 u otra 6 3 0 0 3 4k vamos a verificar primero lo que es el año de este equipo vamos a conectarlo porque yo creo que hay que desconectarlo para ver lo que es el año este este no es si se logra visualizar a veces se logra visualizar el año bien acá el año de este 2000 donde lo dices este 2018 este 2018 si se logran apreciar acá vamos a para que para que lo logren visualizar bien pero leyendo lo dice es 2018 pero loca 2018 2018 entonces por eso es que lo que es este vídeo lo estoy haciendo porque en muchos modelos la aplicación de diner plus diner plus alguna que es netflix etcétera en esta ocasión la aplicación de netflix no está la vamos a buscar lo vamos a descargar pero este modelo es reciente en las aplicaciones que no pueden hacer que aparezca lo que es esta aplicación como disney en netflix premium vídeo etcétera es porque son del 2015 hacia abajo los televisores que son 42 él le ha sido cero cero ese como del 2014 no le va a aparecer ninguna de esas aplicaciones ni mi primo vídeo ni diner plus ni ni netflix tampoco ni hbo las aplicaciones que no están apareciendo ahí como hbo etcétera la podemos buscar lo que es en la tienda o cambiando de país y ahí es que vamos a llegar para que ustedes vean cómo van a aparecer todas las aplicaciones que no tengamos acá entonces es 42 la 100 47 l n 57 00 también es como de 2014 2015 por ahí 42 42 lb 58 00 tampoco van a aparecer ninguna de esas aplicaciones de esas aplicaciones diner plus netflix archivo más ningunas aplicaciones pero como vamos a obtener un por ejemplo netflix que no nos aparece vamos a entrar siempre verificamos al menú verificamos primero que el equipo esté conectado lo que es a la red de wifi y ser para que ustedes vean verificamos que esté conectado como dice aquí que está conectado pues entonces salimos de acá le damos hacia atrás entonces vamos a andar dice la opción que dice es general a general y vamos a quien dice ubicación ahí como vemos que estamos república dominicana de la vamos a poner el problema por lo menos en en esta ocasión en puerto rico vamos a cambiar los plan el equipo se apaga en ocasiones se reinicia hay ocasiones que hay que darle encender en esta ocasión hay que darle encender a no se reinició verdad vamos a verificar si en esta ocasión me aparece la aplicación que no teníamos al principio que era la de netflix mira aquí aquí además me pareció aquí me pareció mucho menos en la aplicación ahí no apareció ni vinda club vamos a cambiar otra vez de país y no vamos a entrar a la tienda que también en la tienda a veces algo hay veces que no entré mal en la tienda del día a veces no te aparecen y cambiándolo de país que te aparecen por eso lo estoy haciendo así porque cambiándolo de país como es mucho más fácil vamos a entrar a mientras nicaragua guatemala contra guatemala y si vamos se va a reiniciar nuevamente vamos a verificar deja que se encienda nuevamente y el tema esperemos que suba el tema como vuelve le digo en muchos televisores que son del 2015 hacia abajo no van a tener ninguna esa aplicación que son modernas de la y va ayer me pareció potify que no estaba fue que tampoco estaba ahí vemos que van apareció unas cuantas aplicaciones el primer vídeo de la que estaba vamos a estar lo que es a la a la tienda del día la mente a la tienda que si en caso de vamos a aceptar todos los acuerdos de usuarios le damos que aceptan todo esperemos un momento esperamos que el internet un poco lento pero eso se soluciona esperemos un momento puede ser televisores del 2015 hacia abajo ninguna esas aplicaciones van a estar ninguna 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 nada más los televisores que son del 2015 hacia arriba en esta ocasión vamos a buscar net para que se nos haga un poco más fácil y vamos a buscarlo vamos a ver cuál es de todo el de abajo este de la caja ahí apareció netflix entonces vamos a darle a instalar vamos a entrar vamos a entrar otra vez a la aplicación a mera ya apareció bien netflix acá también aquí apareció bien hbo más etcétera mira ya muchas aplicaciones que no tenían donde ya están apareciendo desde que entré a la tienda pero acá echemos más pero ya ahí todas las aplicaciones que no tenían lanzando vamos a la canta dice lanzamiento ahí ya se acabó de instalar lo que es la aplicación de dinde ahora sí aparece lo que es la tienda en la aplicación de la boca mira ya aparece acá ya no tenemos ningún tipo de problema ya para hacer esos pasos ya ustedes saben vamos a salir de acá vamos a salir de acá ya ustedes saben como vuelve le digo vamos a salir de aquí vamos a entrar lo que es hdmi como vuelve le dije porque las aplicaciones que no le aparecen en los otros modelos ya saben por qué cambiando lo de país podemos resolver lo que es esa falla a veces entramos lo que es a veces si entramos acá y no aparece lo que hacemos que cambiarlo lo ponemos en cualquier país y te van a aparecer todas las aplicaciones que tú quieras descargar y muchas aplicaciones hay más cuando tú entras a la aplicada tú todas las aplicaciones que son recientes te van a aparecer en esos modelos y mientras más modernos más aplicaciones aparecen pues nada hasta ahora este nuevo vídeo si le gustó el vídeo viene no en el canal por lo menos te invito a que te suscribas cualquier cosa me pude regalar como vuelve y te digo cualquier cosa me puedo comentar por internet por facebook o por donde más te guste y también verifica los un denuncios que tengo unos planes bastante buenos por nada hasta la próxima y que dios me lo bendiga hasta un próximo vídeo chao chao chao